Con Pam Grier Como Foxy Brown Antonio Fargas Peter Brown Terry Carter como Michael Oye, ¿vas a ordenar algo? Sí Sí, dame un taco Hola ¿Algo de beber? Sí, café Café y un taco Café, por favor Sí, café Enseguida ¿Diga? Dame lo mismo ¿Tienes aquí teléfono? Sí, ahí está Vamos, Link No estás hablando con uno de tus amigos tarados Hablas conmigo, tu hermana Así que dilo claro Eso hago Escucha Mira, me prestaron unos dólares para entrar en un negocio Fue un usurero, ¿verdad? Bueno, el Banco de América no quiere abrir crédito para la venta de billetes de lotería, ¿sabes? ¿Y sale un auto de la nada? Bueno, ¿qué clase de cuento chino es ese? ¿Qué auto? ¿De quién era? Yo qué sé Ordenaste que nos encargáramos de un idiota traficante negro No nos dijiste que tenía amigos que lo protegían Eddie, los traficantes no tienen amigos ¿Pudiste cuando menos verlo? Estaba muy oscuro Pero te digo que para mí era una mujer Una mujer Por supuesto, las cosas no siempre salen tan bien Sobre todo cuando uno se vuelve descuidado Estoy segura de que volverás a descuidarte Prometo que no, Catherine Seguro que no Este hombre nos ha costado mucho dinero ¿Por aquí? Un poco más para acá No es posible, señor Anderson Sabe muy bien que eso no se hace Lo siento ¿Le toca a su baño, señor Anderson? Maldición Comprenda Eso no es bueno para su salud ¡No! Listo Así que dé Qué buen trabajo, doctor Ni su madre lo reconocería Encantador Bueno, es una opinión experta ¿Quién no podría quedar satisfecho? No se me desprenderá si me río, ¿verdad? No Pero no se pelea puñetazos durante varios meses Ni soñarlo Mis días de pleitos terminaron Tengo otros planes para el futuro Sí, eso veo Eso lo llevará adelante, yo diría ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ten mí, baby! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Hay un momento! ¡Ustedes no dejen de pelear! ¡No, mi negocio no! ¡Vamos! ¡Quítense! ¡Elégense! Ya, llévense a este maldito de aquí. Foxy, querida, ¿qué hay de nuevo, muñeca? Oscar, no fue muy caballeroso, pero no es correcto golpear a un inválido. Bueno, es un negro malo, bueno, para nada. Lo veníamos vigilando hace mucho tiempo. Oscar, te voy a presentar a mi amigo Michael. Si eres amigo de Foxy, eres mi amigo. Pues aquí me tienes, amigo.